Música Bienvenidos a Scroll Digital Hoy el sabroso López va a averiguar que piensan los estudiantes de aquellas campanitas que suenan entre clases Si les gustan, si les caen bien, si les caen gordas, veamos Sabroso López en Scroll Digital, estoy con mi amiga Stephanie Stephanie, ¿qué piensas vos de las campanitas del infierno? Está muy bonita ¿Muy bonitas por qué? Si, me gusta la música en el aire ¿No te parece un poco tenebrosa, quizá un poco miedosa esas campanitas? No mucho, estoy en la casa a menudo Tyler, permite decirme que tienes un bigote que te lo envidia cualquier mexicano ¿Qué? Gracias De nada, ¿qué piensas vos de las campanitas que suenan? Esas campanitas misteriosas Bueno, yo pienso que son muy molestosas y fastidiosas ¿Y malucas? Y malucas ¿Y te caen gordas? Sí, sí, mucho, yo no me gustan, yo no las gustan Bueno, me gustan porque entre las clases, me gustan las canciones porque puedo pensar en las palabras de las canciones y sí, me gustan ¿Qué piensas vos de esas campanitas maquiavélicas que suenan quién sabe de a dónde? Bueno, realmente me encantan que suenan las canciones de la iglesia, los himnos, pero no pienso que tienen que hacer por 10 minutos cada hora y todo eso porque se van como a las 8 o a las 10 de la mañana y muchas personas también están tratando de dormir y todo Pues la verdad yo no he escuchado mucho las campanas, pero tengo amigos que están poniendo quejas que les recuerda de una iglesia católica, pero la verdad yo no las he notado, no me molestan mucho y pues creo que es un buen toque a la universidad me imagino Resulta que hay unas campanitas bien extrañas, unas campanitas que vos salís de clase y las escuchás, ¿las has escuchado? No, no las he escuchado, no ¿Quieres escucharlas? Claro que sí, me encantaría, no, a mí me gustan mucho ¿Por qué? No, me gustan escucharlas por ahí, el tema es de que yo siempre estoy estudiando y cuando las escuchas es como un alivio del estudio A mí me gustan porque son bonitas ¿Bonitas? Sí ¿No te molestan? A veces cuando estoy tratando de dormir en la mañana ¿Feliz como para bailar? En conclusión, la mayoría de estudiantes prefieren escuchar estas campanas diabólicas, maquiavélicas, satánicas Este fue su reportaje para Skrull Digital, Sabroso López A mí personalmente me gustan las campanas, Raúl, ¿qué piensas tú? Me parecen muy bonitas, un poco relajantes, me gustan ¿Alguna vez se han preguntado de los talleres de la universidad qué ofrece entre semana? Nuestro reportero Mike Woodens nos trae detalles de un taller que es de los más populares en la universidad Veamos Bienvenidos al taller de Hip Hop, Akino Kirkham Soy Mike Woodens y vamos a chequear qué tal Sígueme Si quieres aprender a bailar, tenemos la clase para ti Los maestros tienen mucha energía y saben bailar mucho Ven y diviértete Bueno, estoy aquí con Esteban Y él es el maestro de los bailes Y Esteban, ¿cuánto tiempo llevas enseñando a bailar? Bueno, llevo dos años enseñando a bailar Me gusta bailar mucho Entonces enseño un estilo que es un poquito diferente Se llama Popping, es diferente Entonces, ¿cómo te gustó la clase, Erika? Pienso que fue muy buena y fue muy interesante Mucha energía para bailar Estoy aquí con mi amigo Stuart Y Stuart, ¿cuál fue tu parte favorita de la clase? Yo creo que mi parte favorita era cuando nos enseñaron las rutinas Yo no sabía nada de bailar Hip Hop Pero desde que, bueno, así en una rutina Y ahora son un poco más Bueno, este es todo para las clases Y las clases se llevan a cabo cada miércoles a las 7 y media En el Kirkham, en la Arena Theater Reportando para Scroo Digital en Español Soy Mikey y Roqueo Así es, el taller de Hip Hop es uno de los tantos talleres Que la universidad ofrece Cada semana se llevan a cabo otros talleres Como jiu-jitsu, karate, clases de teatro y muchos más La semana pasada se llevó a cabo la segunda caminata de zombies En la calle de Main Street La asistencia fue bastante numerosa de lo que se esperaba Nuestro reportero Byron Fenn nos trae más detalles Veamos Ok, muy buenas tardes Estamos acá en la caminata de zombies Y vamos a chequear lo que pasa La caminata de los zombies se llevó a cabo en Main Street En la ciudad de Rexbrook El evento dio inicio en Walgreens Donde los zombies se hicieron presentes Para hacer su maquillaje Y a preparar el desfraz Muchos usaron su creatividad para esta actividad E incluso maquillaron a personas que llegaron Por curiosidad a este evento Minutos tarde después de preparar Los zombies iniciaron su caminata en Main Street En la que muchos asustaban con sus miradas Muchos locales se hicieron presentes Para participar, incluyendo niños y perros Música Música Después de la caminata, los zombies bailaron, festejaron, jugaron e incluso durmieron. Gracias por estar con nosotros y pues queremos saber qué estamos haciendo en este evento, qué propósito tiene. Bueno pues este es un evento para celebrar el Día de los Santos Muertos, que aquí festejamos la habilidad de vestirnos como personas muertas y nos festejamos así nomás y congregamos como civilianos, como estudiantes, como amigos y todo. Tiene mucho hambre. Sí, ¿no? Por eso no sé. ¿Por qué no? No sé. Hay un problema si usted no sabe. ¿Qué propósito tiene? ¿Qué estamos haciendo acá? Disfrutar nuestro tiempo aquí como zombies porque no tenemos demasiado tiempo. De poco a poco vamos a corrompernos y ahí estamos muertos y nada más y ¡puf! Polvo. Entonces es importante que disfrutamos la hora en que estamos casi como muertos, pero no. Muchos se quedaron a divertirse después que terminó la actividad e incluso muchos se tomaron en serio el día en que podrían ser zombies. Esta actividad reunió a menos de 200 personas y todas esas personas se divirtieron a participar en esta actividad. Y aquí me encuentro con mis amigos. Y ellos fueron muy amables conmigo mientras hice parte de este caminaje. Y mis amigos me convirtieron en zombie, reportando para Scroo Digital en Español, Byron Fin. Así es. La Caminata de Zombies dio inicio hace dos años y es una nueva tradición que se espera llevar a cabo en los próximos años. El fin de semana pasado se llevó a cabo Magic Moments, un show que le da la oportunidad a estudiantes de cantar canciones populares de Disney. Nuestro especialista en espectáculos, Jaime Barajas, nos trae más detalles de este mágico concierto. Buenas noches amigos, yo soy Jaime Barajas, estamos en el Kirkham Auditorium para ver el show de Magic Moments que en unos momentos va a empezar. El pasado sábado 8 de octubre, cientos de personas se reunieron para presenciar el concierto que da tributo a las canciones de Disney. El auditorio estuvo casi lleno y la gente lo disfrutó mucho. Los participantes entretuvieron al público con diferentes canciones de las películas de Disney, como Toy Story, Hércules, La Sirenita, El Jorobado de Notre Dame y Tangled. Los participantes y el público nos compartieron sus experiencias. Es una de mis canciones favoritas de Disney. Cuando tenía 8 años, como el chavo dijo, me cacharon cantándola en mi cuarto. Pues me parece muy buena idea, porque así los estudiantes tienen la oportunidad de demostrar sus talentos y pues aparte de eso nos entretienen. En el show me encantó la niña que cantó la de La Sirenita. ¿Cuál fue tu número musical favorito? El de La Sirenita. Pues a mí me gusta el ambiente y la música, todo. Sí, una noche bien mágica. ¿La puedo besar? Sí. Yo soy Jaime Barajas, reportando para Scroll Digital en Español. Estoy aquí con Ariel. Los dejamos nosotros terminando el show, pero los dejo aquí con una sonrisa de Ariel. Muchas gracias, Jaime. Si están interesados en participar en Magic Moments, el otro semestre se abrirán las puertas para nuevos concursantes. Para mayor información acerca de futuras actividades en la universidad, pueden chequear la página de web de la universidad. Y con esta noticia concluimos con esta edición de Scroll Digital en Español. No se olviden de visitar nuestra página de Scroll Digital para más información. Esto es todo por hoy. Yo soy Alexa Córdoba. Y yo Raúl López. Hasta la próxima. Gracias.